¿Qué es la depresión postparto? Es un tema muy importante porque la frecuencia de la depresión postparto es bastante grande, alrededor del 10% de las mujeres después del parto. Y es un tema que a veces no se entiende. La misma mujer que lo está pasando no lo entiende, el esposo que tiene al recién nacido no lo entiende, la familia tampoco. Porque se supone que el momento del nacimiento del bebé es un momento de plena felicidad. ¿Cómo es posible que justo en ese momento aparezca una condición donde la mujer está muy triste, sobrepasada, llorosa? Muchas veces, que es lo más importante, con incapacidad de conectarse con el bebé. Este es como el signo fundamental de la depresión postparto. La incapacidad de la madre de tener una relación de afecto. Por lo menos se sienten mal culpables de no sentir afecto por el bebé. Claro. Después, la depresión es bastante parecida a la depresión que se puede dar en cualquier otro momento. ¿Pero esto es químico o anímico? Bueno, es una buena pregunta. Como en todas estas cuestiones es difícil de responder. Yo creo que suceden las dos cosas. Por un lado, hay todo un recomendamiento hormonal que genera muchas veces un impacto afectivo y una baja afectiva del estado de ánimo, un aumento de la angustia, de la ansiedad. Sí, es una revolución hormonal. Una revolución hormonal. Así mismo como fue el embarazo, el parto lo es porque el cuerpo empieza a volver a acomodarse a otro tipo de funcionamiento hormonal. Así que por un lado tenemos eso. Y por otro lado tenemos esto que te estaba diciendo, de que si bien está el recién nacido, se ha perdido el embarazo. Se terminó. Claro. Y esto es una pérdida para la mujer que ha estado durante nueve meses conectándose con su panza, conectándose con el bebé que se mueve adentro suyo y esta pérdida implica un impacto emocional. Ahora, cualquier persona que está deprimida toma un antidepresivo y la mujer que está amamantando no puede tomar un antidepresivo. Bueno, en realidad... No sé si vos sos psiquiatra. Bueno, en realidad en el último tiempo se ha revisado bastante esa idea de que una mujer que amamanta no puede tomar un antidepresivo. Porque si bien es cierto que no hay estudios que prueben que los antidepresivos no hacen daño, porque son muy estudios que son imposibles de hacer, digamos, lo que se vio es que no traen mayores problemas. Los antidepresivos modernos, los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los que se usan. Es cierto que se excretan en la leche, pero se ha comprobado que no tienen mayores efectos en el bebé. Y hay que sopesar el mínimo riesgo que podría conllevar tomar un antidepresivo con el riesgo muy importante que es que la conexión entre la madre y el bebé no se pueda efectivizar bien en esos primeros tiempos. Porque está comprobado que los niños que tienen un buen apego en las primeras semanas tienen una seguridad tanto física como de salud psíquica y física más adelante mucho mejor. Pero de todos modos tiene un tratamiento que lo puede hacer un psicólogo, un psiquiatra y eventualmente alguna ayuda extra. Tiene un tratamiento que es fundamentalmente psicoterapia y en muchos de los casos hace falta una medicación para ser un coadyuvante con esta idea de que el riesgo que tiene para el bebé es absolutamente mínimo. Y también es pasajero esto, ¿no? Bueno. Pasa después de un tiempo bastante corto. Sí, cuando la depresión, digamos, hay una cosa que se llama maternity blues, que son las dos primeras semanas, que es absolutamente normal que haces esa tristeza. Y si dura esas dos semanas no se hace absolutamente nada. Eso no requiere ni siquiera tratamiento. Si eso se extiende más allá de las seis semanas, entonces ya hablamos de una depresión y entonces requiere este tratamiento, pero revierte muy bien con la psicoterapia y la medicación. Doctor Demián Bucay, muchas gracias por la explicación. Fue un placer. Gracias. Gracias. Gracias.